Vamos a seguir con la nueva temporada de PvP en Pokémon GO y vamos a probar al Whiskas con el Skaldar Le han puesto Skaldar a Whiskas, lo cual está interesante, pero pierdes el Ventisca que te venía bien contra ciertas cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué tal, de momento empezamos bastante, bastante, bastante bien Veremos a qué nos cambia, pero empezamos muy bien, ¿eh? Vale, cambiamos aquí al Gligar Y no vamos mal, la verdad No vamos mal, la verdad Puedo no escudar el primero, yo creo, y así se escudo el siguiente, ¿no? La verdad es que el Whiskas, el Stumpfist, perdón, me da igual, ¿eh? Vale, voy a tirar ya el cargado Creo que no llego a one-shotearlo y tal vez me hace escudar Pero bueno, luego tendremos el Skaldar, así que no está tan mal, ¿no? ¡Ah, se ha escudado! Ah, pues bien Ah, pues se ha escudado bien, la verdad Si se ha escudado, perfecto ¿Puedo volver a farmear otros cuatro básicos? Tranquilamente y estamos bastante bien Obviamente no voy a dejar que me mate, ¿sabes? O sea, no O sea, le quiere intentar dar la vuelta porque no puede O sea, si quiere darle la vuelta, no puede No puedes, no tienes suficientes escudos Golpe aéreo, se vuelve a escudar Te lo he dicho, no podías Te lo he, te lo he advertido Si es que yo te lo he advertido Te lo he advertido y no has querido hacerme caso Que no podías hacerlo Vale, me va a sacar Un Lantur Vale, pues creo que me interesa más sacar el Whiskas aquí Y ya está, ¿no? GG, el Whiskas va a reventar a todos El Whiskas va a reventar a todos No tiene escudos Estás fuera Estás fuera Cuando quieras te rindes Está fuerísima, vaya Y encima le gano CBP a Lantur Nah, increíble, lo del Whiskas oscuro, ¿eh? Pero bueno, nos ha puesto un combate bastante fácil Para que el Whiskas reviente a todos, ¿eh? Bastante fácil nos lo han puesto, la verdad Vale, ¿se va a rendir o no? Voy a traerlo en escaldar Aunque no es necesario Bueno, no me deja traer el escaldar Le iba a traer un escaldar A ver qué tal A ver qué tal funcionaba, ¿no? Pero bueno, no nos dejan No nos dejan normal, la verdad Un poquito F para el rival La counterada que le hemos pegado Bastante fuerte Pero, no me quejo Empezamos uno cero tranquilitos Así que bien, bien A ver el siguiente Si nos lo pone más difícil Nos saca un planta de lit O algo así, no lo sé Veremos qué pasa, ¿no? Este fin de community No, pero mañana hay día de... De Pokémon de hielo Que está bastante interesante Swamper No sé qué tan bueno es este lit No sé qué tan bueno Barra malo es este lit 1, 2, 3, 4 ¿4? Vale, lo miramos Me ha bajado el ataque, tío Me ha bajado el ataque Con el agua lodosa No me lo puedo creer Me ha bajado el ataque Con el agua lodosa Vale, yo con el escaldar Tenemos una alta probabilidad De que pase también, ¿no? Se escuda Pues no Vale, ¿qué hacemos? Cambio, sigo Un escaldar más Le debe picar bastante, ¿no? O le tiró un bomba fango Ya está No me baje más stats, por favor No, vuelve a bajarme stats Increíble Vale, le hemos hecho gastar un escudo Vamos a ver si le quito Yo creo que tal vez Llego a mitad de vida No lo sé Es que me ha bajado el ataque Ya dos veces, ¿eh? El escaldar ¡Ojito! Lo que pega el escaldar El bajado de ataque Vale, bajado de ataque Me hace aguantar A mí ahora, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que ahora yo sí que aguanto, ¿eh? Lo malo es que me va a volver A bajar el ataque Con el agua lodosa, ¿no? Pero aguantamos Vale, no llego al escaldar, ¿eh? Viendo que lo he tirado Cada cuatro todo el rato No debería llegar yo al escaldar Me gana cmp Vale, así que le tiro el bomba fango No sé si lo llego a matar Con el escaldar, sí Con bomba... ¡Ah, se lo escuda! Vale, ha gastado dos escudos Y yo cero Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Me voy a tirar a agua lodosa A darme por saco Vale, estamos bien Le he bajado el ataque una vez El agua lodosa va a pegar poco Me va a tirar dos agua lodosas Yo me lo voy a farmear entero Y probablemente cambie de Pokémon ¡Onda tóxica! Vale, pues no me ha bajado estadísticas Mejor Prefiero ser onda tóxica A que me baje estadísticas Ahora no tengo por qué cambiar Depende de lo que me saque Me puedo quedar Está afuera Vale, me ha colado un básico Porque lo he jugado fatal Vale, lo he jugado mal Y me ha colado un básico Aquí F por mi parte, gente Pero bueno, punto dinámico Y para casita O sea, ¿qué haces con un Darmanitan, compañero? ¿Qué haces con un Darmanitan? Bueno, el GG 2-0 A ver, tenía un buen equipo Quitando el Darmanitan O sea, el Swapper Muy buen Pokémon El Ubron es muy buen Pokémon Pero es que un Darmanitan Un Darmanitan no juega a nada, tío Un Darmanitan es no jugar a nada Así que GG 2-0 Facilito Gracias por el Follow Andy ¿Cómo estás? Vale, a ver Luego probamos tu team ¿Vale, Kotitz? Luego podemos probarlo Pero hay alguno que haya cambiado algo Con ese team Bueno, el Ardilla, ¿no? La Ardilla es lo único que tiene El Abrecaminos ahora, ¿no? Así la temporada nueva O el Jensen tiene algo nuevo El Jensen tiene Scaldar Ahora os llegué con el Surf ¡Ah, bueno! Tiene el Burbuja el Jensen Esta temporada mejorada También es verdad Ahora se lleva con Burbuja también, ¿eh? Sí, sí Es que hay muchos cambios Esta temporada Que no lo parecen Pero van sumando, ¿eh? Van sumando, van sumando Y hay muchos cambios Al final de esta temporada En muchos Pokémon Que hay que ver Y hay que probar, ¿eh? Porque la mayoría Están guay La mayoría molan, tío El Whisker Ya os digo que No creo que mejore Increíblemente por el Scaldar Creo que el Ventisca Le venía muy bien para coberturas Pero también mola el Scaldar He visto que ha caído bien Contra el Swamper ¡Electrode! Empezamos muy bien O sea Ya vamos doble Doble Lid bueno, ¿eh? Vale No puedo cambiar A gran cosa, ¿eh? Estamos un poco Con problemas, ¿eh? Creo que me voy a quedar Creo que me voy a quedar Creo que me voy a quedar Me voy a tirar Rayo Hielo Me voy a tirar Rayo Hielo Si saco el Medicham Me como Carantoña Y si saco Gligar Me como Rayo Hielo Gente, no puedo cambiar Lo bueno es que contra el Electrode Tengo el Gligar ¿Vale? El Gligar Aunque no lo parezca Porque es Vlador Como es Tierra Estamos bien Se va a escudar el rival Increíble Increíble haberle gastado Ese escudo La verdad Con un bombafango Con un triste bombafango Le hemos sacado un escudo ¡Bien! Eso es muy bueno para nosotros Eso es muy bueno para nosotros ¿Llego antes? Llego antes ¡Qué grande eres, Whiskas! Le he ganado el matchup Sin gastar escudo Y él va a gastar dos Le vamos a hacer gastar Dos escudos ¿No? Efectivamente Vale Vale Saco rápidamente El Gligar Porque no creo que me farmé Dos básicos extras Ese Azumaril ¿Vale? Porque Se nos complica el asunto Si farmea extra ¿Ves? Porque ahora Llego a matarlo Sin que me tire otro rayo hielo ¿Vale? Ahora veremos No creo que me saque el Electrode Veremos que le quede atrás Pero bueno Gligar se defiende de cualquier cosa Podría haber farmeado Un par de básicos más ¿Eh? Pero bueno Por no arriesgarme La verdad Pues Jugamos chill Jugamos save Y machacamos al Lantur Que nos molestaba mucho Me saca el Electrode Con tres básicos Un juego sucio ¿No? Juego sucio Debería ser Vamos a ver Chispazo Bueno si es chispazo Mejor todavía Gracias Vale Voy a cambiar cuando pueda En cuanto pueda Cambio Me guardo el Gligar Y ya está GG ganamos GG ganamos No le quedan escudos al rival Así que el excavar Le va a picar bastante Puedo cambiar Puedo cambiar Puedo cambiar Podemos cambiar ahora Pues ya está Pues ya está Combate ganado 3-0 Facilito con el team 2 o 3 Vamos 3 ya ¿No? Dejar un pedazo de like Dejar un pedazo de like Al vídeo Gente Y ya veis que el equipo Va a las mil maravillas Nos han sacado Un equipo bastante Bueno Aunque el 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 eléctrico Era rarete O sea el Electrode Es raro Que te jueguen El Electrode Pero Vigoroth Es muy muy bueno Esta temporada Y el Y el Y el Y el Azumarill También Entonces Realmente nos han sacado Un buen team Quitando el Electrode Que tampoco está mal Pasa que Contra el Whiskas El Electrode El pobre Hemos tenido buenos leads La verdad Puño dinámico Prácticamente para su casa Y GG Como te he ganado Venga Ya está Facilito Con el Whiskas Que se ha encargado De ese Azumarill Que nos continuaba bastante 3-0 Y vamos a ver El 5-0 He empezado bastante bien Esta temporada Bienvenido A Bumasnow Con Viento Hielo También lo puedes probar David A Bumasnow Le dieron Viento Hielo Si lo quieres Lo puedes usar Ya A ver Debería ser mejor Meteorobola No a priori Pero está interesante De probar también Vale Un Tapu Tampoco me Me viene mal Me viene muy mal Detrás Así que bueno Me voy a quedar Va a ser un fastidio Ese Tapu Ya os digo ahora Que el Tapu Va a ser un fastidio Porque pega mucho Con los pistolas Vale Me ha cambiado Un Lickitung Vale 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 Que me interesa Más Medicham Me interesa Más Medicham La verdad Me interesa Más Medi 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 Medicham 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 Vale Vale Le voy a tirar Unos 4 básicos Antes del puño O con puño Hielo Ya lo hago Puño dinámico Del tirón Gente Ah Pero así sabe Que no tengo psíquico Creo que era mejor Tirarle un puño Hielo Y luego Farmearle lo que quedase Pero bueno Está bien Es lo que hay Me va a sacar El Tapu Aquí Que me va a molestar Mucho Va a farmear Mucho El Tapu Puedo llegar A otro puño Dinámico Si me saca El Tapu Un Trevenant Pues se lo agradezco Gente Se lo agradezco Porque le voy a quitar Un escudo de gratis Aunque me va a farmear Bastante Este combate Está difícil de ganar Este combate Está bastante difícil De ganar Este combate Está bastante difícil De ganar La verdad ¿Vas a hacer cambiazo O no? ¿Vas a hacerme cambiazo? Sí, ¿verdad? Vas a cambiar Y lo sabes, ¿verdad? Vas a cambiar Y lo sabes Tú, lo sé yo Vas a cambiar Vas a cambiar Vas a cambiar Y cambio Y cambio Y cambio Vale, está bien It's ok It's ok It's ok It's ok Far away Estaba claro ese cambio Vamos a ver Si le sacamos El último escudo Que le queda Pero bueno Si no le saco el escudo Le debería ganar yo al Tapu Que también está bien Ganarle al Tapu No estoy en el Excavar Lo cual es F Me molaría tener un Excavar Debería haber farmeado Un par de básicos más Tal vez Dime que llegas al Surf O sea, al Bomba No, no ha llegado No me lo puedo creer No ha llegado al Bomba Necesito que aguantes Whiskas, por favor Es un maldito Tapu ¡Aguántalo, tío! Qué bueno eres, cabrón ¡No! Me ha colado el básico, tío Me ha colado el básico, tío Me ha colado el básico, tío No me ha dejado darle Por la colada de básica No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué mala suerte, tío Qué mala suerte, tío Qué rabia me da Cuando se cuelan esos básicos, eh Qué rabia da De los básicos Esos que se cuelan, eh Qué rabia da De esos básicos, tío Si no me hubiese colado ese básico Estaba ganado el combate, eh Qué pena, tío Se venía el 5-0, eh Nos lo han quitado, eh Maldito básico Que es lo que hay Ese es el juego También lo puedes colar tú El básico, gente O sea, no es que Va rabia A mí no me gusta que funcione así Preferiría que no funcione así el PDT Porque se pesa algo más Me hace más contra Que bien por lo general esto Vale, empezamos muy mal Empezamos muy mal, amigos Porque no tengo nada ¿Veis lo que os decía De no tener ventisca? Que es una F No tener ventisca No tener ventisca Es una F, la verdad Pero bueno Estamos probando Desescaldar Que nos ha venido bien En alguna situación Pero tampoco muchas, ¿no? Bajada de ataque Nada, ni siquiera le bajo El ataque, tío Ni siquiera le bajo Estadísticas Pinta difícil Este combate Rayo hielo Que va a picar bastante Golpe aéreo Vale, pues mejor Mejor Y es que no puedo cambiar, tío Si cambio al Gligar Me mete rayo hielo Si cambio al Medicham Me mete el golpe aéreo Como estáis viendo ahí Entonces no puedo cambiar Gente, bajada de ataque Bien A ver si me da tiempo A tirarle un Skaldar A ver si no muero aquí Si es un golpe aéreo Creo que lo aguanto Pero a lo mejor hasta me farmea, eh A lo mejor es más mal que bien Golpe aéreo Vale, no Llego Qué grande eres Huiscas, compañeros Así que le gano con Skaldars Increíble, ¿no? Le vamos a hacer escudar Le vamos a hacer escudar Vale Me va a tirar golpe aéreo Rayo burbuja O tiene rayo hielo Que es lo normal Rayo hielo Que es lo normal, ¿no? Golpe aéreo Qué pesado eres, tío Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Vale No Si esto es rayo hielo Yo lo flipo Paso de escudar esto O sea, me niego Estoy muy tilteado Estoy muy tilteado ¡Ha tirado cuatro básicos! ¡Ya ha llegado! ¡Ha llegado con cuatro básicos, tío! Qué maldito tilteo, colega Qué maldito tilteo, tío Nah, ya está Combate GG, tío Es lo que hay GG para el rival Ok Lo he jugado mal Y está farmeado Ese main time No tiene sentido Lo que ha farmeado el main time O sea, mira que yo farmeo Bastante rápido el Skaldar Pero no, no, no O sea, la farmeada Que ha pegado con ese rayo hielo Qué tilteo, tío La baiteada Que me ha pegado en el primero Cómo bien cabrean los baiteos, tío Golpe aéreo Me gana evidentemente este tío Me gana evidentemente este tío Es lo que hay GG GG, nada que hacer Vale ¿Qué me quedará detrás, tío? ¿Le puedo ganar de doble golpe aéreo? ¿Le quedará otro planta más? ¿Te queda otro planta? ¡Ah, que no lo mato! ¡Que no lo mato con el puño hielo! ¡Ja, ja! ¡Mamma mia! ¿De qué te queda? ¡Ah! ¿Por qué no he tirado golpe aéreo al Serperior, tío? ¿Por qué no he tirado un golpe aéreo al Serperior de primeras, tío? Bueno F, amigos F, 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 F Ganamos la ronda El equipo va bien La he liado No escudando el rayo hielo Hubiese ganado la partida Si no, o sea Era easy win Si escudo el rayo hielo Porque estábamos full vida Con un montón de farmeo Estaba ganadísima Pero bueno Me ha colado Me ha baiteado Me ha colado el rayo hielo luego GG para el rival Nada que hacer Pero ganamos la ronda El Whiskas va bien Con el escaldar Le hemos ganado un mind time O sea Que va mejor de lo que yo pensaba Sinceramente Aunque el mind time ha farmeado mucho Hemos ganado entre comitas Pero bueno Nos vemos En el próximo combate